Procede inmediatamente a apoyar una posición. Me refiero al tema del señor aquel que supuestamente andaba en el barrio buscando un chin de arroz o aceite para cocinar algo en su casa porque no tenía que cocinar. Y resulta que ya estábamos dentro del periodo del toque de queda. Una patrulla se detiene. Intenta llevárselo. Ahí están las fotos. Ahí está el video. Donde este señor se niega a montarse en la camioneta porque la policía le alegaba que estaba en el toque de queda. Bueno, la pregunta es. Abuso policial de desobediencia de las normas. Agentes policiales detienen hombres violó toque de queda supuestamente para buscar alimentos. En día de los operativos realizados por miembros de la Policía Nacional en el toque de queda, agentes apresaron y presuntamente golpearon a un ciudadano que estaba fuera de la vivienda pasada a las 5 de la tarde. El detenido Víctor Manuel García dijo que habría violado la disposición del gobierno en busca de alimento para llevar a su casa. ¿Consideran ustedes luego de ver las imágenes agresión policial innecesaria o por el contrario el apresamiento fue resultado de la violación por el ciudadano del toque de queda? Bueno, ahí están las imágenes. Ahí se ve que el señor está negándose a subirse en la camioneta del aguado. Lo primero, amado, que yo vi es como que el señor no está muy bien en sus cabales. Cuando el policía le dice que él se aferra a los hierros, ahí se pega, como decimos, como una cacata. Es como que no está en sus cabales, como que le falta reaccionar. Indudablemente que hay un toque de queda y que cualquier salida de ciudadano que no sea autorizada es una violación a ese toque de queda. Y la única manera es también de controlar esto son los organismos que están dispuestos para eso, como es la Policía Nacional. Siempre hemos hablado de la metodología, que tenemos una policía que puede ser que, en algunos casos, no esté preparada para trabajar con la ciudadanía cuando se presentan estos casos delicados. Hay manera, ¿verdad?, para poder someter a una persona sin tener que llegar a una agresión física. Hace falta también un poco de capacidad interpretativa del ciudadano que se estaba tratando. Y, bueno, aparte de que sea una persona que puede ser que no esté ligada al tren productivo, que no esté vinculada a sociedad, esta persona, pues, primero es un ser humano y por eso viene tanta solidaridad cuando alguien lo victimiza. Y en este caso, la persona ha sido victimizada, ¿verdad? Y la gente ha reaccionado a interpretarlo y acudir a ayudarlo, y acudir a ayudarlo. Aquí yo puedo ver dos cosas. Primero, un individuo que prácticamente ni se sabe en qué día está. Y luego, un poquito de exceso, ¿verdad?, de parte de las autoridades. Por la misma forma, tal vez, de una falta de un entrenamiento más profesional para tratar al ser humano. Mira, más allá de... Carolina. Gracias, Amado. Mira, más allá de ese trabajo que están haciendo las autoridades y que deben de cumplir con el mismo, hay un aspecto, un elemento, una condición que las personas o los seres humanos debemos de tener. Y es esa identificación con los demás o esa sensibilidad humana. O sea, tú puedes cumplir con tu trabajo. Tú tienes que identificar cuáles son las condiciones físicas o mentales de una persona. Si el señor no actúa como un hombre, como un ciudadano juicioso de que esté en sus cabales, ¿la forma correcta fue en la que se hizo? Posiblemente, o sea, ese ha sido el impacto que ha tenido. Estamos hablando de una persona adulta. El policía no es psiquiatra, para saber. Eso no lo sabe nadie. No, 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 pero claro que no. El señor se le ve. El señor se le ve. Solo el hecho de que una gente... Eso no se ve en la cara. Si fuera una herida, ok, pero el problema mental no se ve en la cara. El comportamiento, amado, de una persona, tú te das cuenta cuando es una persona sana, o sea, alguien que tiene algún tipo de desequilibrio. Tal vez está borracho o drogado. Tal vez está borracho o drogado. O sea, hay que el comportamiento te dice. Porque ellos no son psiquiatras, ni son psicólogos, ni son médicos, pero sí tienen una vista y tienen un cerebro que les dice, bueno, vamos a ver cómo manejamos este caso. Es lo mismo que encuentren un niño en la calle. No pueden actuar como si estuvieran encontrando a una persona normal, que ande de irrespetuoso. O sea, hay un sinnúmero de cosas que yo entiendo que ellos, si no lo han enseñado, como dice Julio, pues deberían de trabajarlo para que entonces no tenga luego el coronel que ir a redimirse a la suspensión de esto y hacer todo el espectáculo, que para mí es de muy mal gusto, tanto cuando acontece y para quienes han buscado aprovecharse o buscar cámara de esto. Se ve mal. Desde todos los puntos estuvo mal, independientemente de si el señor sale a buscar comida para que entonces que le den algo. El comportamiento de los oficiales y de quienes andan aprovechándose de situaciones como esta. Él actuó correctamente violando el toque de queda. El señor. Sí, indiscutiblemente. Es el comportamiento de los oficiales. Por eso estuvo la suspensión de uno de ellos. Si tú entiendes eso, ya hay que respetarte. Y la policía. Adelante, Yelchang. Bueno, miren, ahí decía mi abuela, palos y boga y palos y no boga. Significa esto que si cumplo la ley es malo, pero si no la cumplo también es malo. Incluso yo ya escuché a Carolina citar al presidente de Filipinas que dijo el que me encuentre en la calle, mátalo. Eso lo citaste tú, Carolina, pero que hoy estás hablando de defensa del ciudadano. Porque es que a veces nosotros como personas tenemos que estudiar cada caso de manera particular. Ciertamente, el señor, cuando la policía va, yo quisiera que me coloquen el video, porque tenemos que analizar la cosa desde el punto de vista y quitando el amarillismo de las cosas, ¿verdad? Y ver la realidad. Ahí se puede ver que los policías, en principio, están conversando con él y le están pidiendo que se retire y que se... Míralo ahí. Es tan fácil de demostrar que miren, con él están hablando, le están preguntando, le están... Ah, me van a... Sí, sí, pero usted está preso porque usted está violando el toque de queda. Que estaba buscando arroz, pero por Dios, solamente el que no vive, por ejemplo, en una casa de primer nivel no sabe que esa es la estrategia que están utilizando la mayoría de... Lo voy a decir así, aunque duela. La mayoría de indigentes, los pedigüeños, los, como se le dice, los piperos y los ladrones. Ahora mismo, no estoy diciendo que el señor y usted, pero es una estrategia que están utilizando de ellos, de que donde quiera que van, ya no piden dinero en estos días. Lo que están pidiendo es por lo menos para una de arroz o para un ching de aceite o un huevo es lo que te están pidiendo. Es decir, ese señor era un dirigente pipero. No, yo, no, Francis, me está sacando de contexto. Yo estoy diciendo que es una estrategia que están utilizando, pero que si lo investigan, aquí no es una persona realmente que necesita eso. ¿Verdad? Ve a la comunidad y pregunta. Ve a la comunidad y pregunta para que te des cuenta y yo quiero preguntarle a Fulvio, yo quiero preguntarle a los demás compañeros, ¿cuál era la forma de despegar a ese hombre de esos barrotes que no fuera de la forma en que ya lo estaban haciendo? Yo le voy a decir. ¿A qué no lo van a encontrar? ¿A qué no lo encuentran? No hay una forma. Bueno, yo dirán, ¿tenían que matarlo que lo maten? No, porque ese es el problema, es que ese es el problema que queremos pescar siempre en ríos revueltos. Yo te pregunto a ti, pero espérate un momentito. Si tú dices que no hay forma, si tú dices que no hay forma, pero tú tuviste tu espacio ahorita para tú explicar y yo quiero que tú me respondas ahora, responde la pregunta de manera responsable. Pero tú mencionaste mi nombre, tú mencionaste mi nombre, yo me estoy respondiendo. Pero ajá, dime tú, ¿cuál es la estrategia que debe usar la policía en ese momento para despegar a ese señor de esos barrotes? Atención, policía, aquí hay uno que quiere ser militar para atender No, es que quiero ser militar es que tú dices que había que tratarlo bien, pero no le explicas a los policías cómo debían hacerlo. No hay forma. Hay muchísima forma. Hay muchísima forma. Hay muchísima forma. No hay que encontrar. Si ese policía hubiese tenido ahí una arma de detención eléctrica. Igualito, por ejemplo, si no estuvieran criticando. Igualito, no estuvieran criticando porque es un uso de violencia. No, no, de ninguna manera. Si esa policía hubiese tenido también un plan de contingencia en esos casos y llama a un psicólogo policial, por ejemplo. Ah, sí, sí, claro que sí. Lleva a tu psicólogo y trae a la República Dominicana. Pero por Dios, Fulvio, pero por Dios, no podemos querer sacarle provecho solamente. no podemos querer sacarle provecho a todos, señores. El señor lamentablemente. Porque sea inteligente, porque sea pipero, no es un ser humano. Eso es lo que ustedes quieren sacarle provecho y decir. No, 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 yo no estoy hablando de sacarle provecho. Yo no he hablado aquí en ningún momento de sacar provecho. Yo dije mi opinión y tú me estás preguntando y yo te estoy contestando. Es muy bueno venir aquí a atacar a los policías que están arriesgando sus pides en la calle. Yo no estoy atacando a la policía. Fíjate que no ataqué a la policía. Eso es lo que tú estás haciendo. Fíjate que no lo ataqué. Vamos a escuchar la opinión de yo. Y a ti te gusta hablar de muchas cosas. Muy alegre. No, es que tú eres muy alegre hablando y acusando a personas. Claro que soy alegre. Yo no estoy atacando a la policía. Es muy bueno venir a solidarizarse. Ahora un momento de populismo con el señor y acusar a la policía de ser violento cuando fue él que se resistió. Si hubiese sido realmente una persona humilde, no se resiste y se va. Ah, pero se pegó de los barrotes y de qué forma lo despegamos de ahí que no sea a la fuerza. Ve a Estados Unidos y muéstrame un solo país del mundo donde no se utiliza la fuerza cuando la gente se resiste a cumplir la ley. Te reto a que lo haga. Bien. Gracias, Gervian Francis. Bueno. No. Bueno. La verdad que que es pictoresco lo que pasa cada día a las cinco de la tarde. Lo que debiera de ser un recogimiento propositivo para no solamente cumplir sino para defender la vida y para proteger la vida. Obvio que hay personas que siguen como le mente le mente que no y también uno desconoce cuáles son sus necesidades y yo no digo salir muchos muchos yo me como el policía pero tienen tienen todo un día para hacer la recolección de comida de abastecerse y a las cinco reguardarse creo que ciertamente la policía está haciendo el trabajo y debo de asumir que prevalece la autoridad ahora deben aprender a diferenciar por la edad del individuo no importa qué condición tenga y ser astuto para evitar caer en el chanchullo en la en el amarillismo como decía Yardyán este señor violentó las reglas pero a la vez es un ciudadano que parece ser tiene dificultad o de un comportamiento que no podríamos nosotros ahora mismo con este estado de necesidad cuestionar sino que la policía debió de ser un poquito más aptuta y no dejarse llevar hasta el nivel de que había que llevarse este hombre yo diría que con la persuasión y plantarle una vigilancia hasta que él empiece a caminar y lo detengo y me lo llevo porque ando en el bar en cuantas horas no es que ese señor no se iba a quedar ahí él se iba a terminar esa conversación pidiendo y más para adelante le iba a grabar de nuevo y más para adelante iba a estar ahí se iba a resistir a grabar lo mismo señor no no pero inmediatamente empieza a caminar se atrapa se deja un policía en la esquina o en un extremo él no iba a poder caminar y se atrapa y se mete preso es decir no llegar a la al estado de de violencia porque realmente jose pon la imagen en lo que francis iba hablando por favor para que la gente vea lo que pasó porque eso ha sido bueno la gente lo vea realmente no no pero dale para atrás esa parte no 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 hay mucha gente que solamente lo ha puesto yo sé que la policía debe hacer su trabajo y como no tenemos el método de la de la pistola eléctrica y las demás cosas ahora lo que yo entiendo es que la policía no debió de ir a llevar nada porque hay muchos presos que también han sido vejados han sido maltratados personas y no le han llevado nada ¿me entiendes? mira que lo haga que a través ahí están hablando con él mira ahí le están pidiendo déjenme sí concluye ellos canalicen las ayudas sociales a través de las ayudas sociales del gobierno pero no que la policía vaya a sacarse un virado porque y bueno me dicen que el jefe de la patrulla fue sustituido suspendido 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 deberían amotinarse todos los policías en condiciones como esas tampoco está la de que si ellos están cumpliendo el trabajo que es apresar a todo el que se encuentre fuera porque como decía no sé quién fue que dije realmente no se puede andar con un con un psicólogo tampoco hay manera de que se le tenga cada patrulla un experto en amotinamiento no es no es a cada patrulla puede estar en su cuartel policial y el hecho de estar quitando policías sustituyendo yo no estoy de acuerdo con eso porque ellos están cumpliendo con su trabajo bajo las condiciones que tienen bajo las condiciones que tienen ellos están cumpliendo con su trabajo a esos policías lo que hay que educar y ponerle herramientas en sus manos de todas maneras tanto la policía como la policía termina frase debe saber que hoy día ya somos más público más cercano y siempre hay un celular que es el testigo de Dios que va a presentar los hechos tal cual sucedieron ok Amado tu micrófono tiene algún problema mi micrófono al principio ya ya se escucha ok quien no conoce el drama policial tiene yo oigo un ruido en mi computadora ustedes oyen algún no no ok soy yo parece bien yo le decía que el que no conoce el drama policial indudablemente que no tiene idea de lo que ocurre y lo que pasa dentro de esa institución la policía nacional de la república dominicana lo único que tiene es una pistola o un revólver para salir a la calle a hacer el trabajo la policía nacional dominicana no tiene una macana ustedes no han visto policía con macana si si ella tenía macana ahí tenía una macana larga con la que pero antes el uniforme del policía incluía una macana de reglamento una esposa algunos a veces no tienen la esposa no la hay por eso utiliza los tayra la policía dominicana no tiene un gas pimienta la policía dominicana no tiene una pistola eléctrica la policía dominicana lo único que tiene es un arma de fuego por eso cuando llegan a los lugares vienen ya con el arma en la mano porque es lo único que tienen y no saben lo que viene de allá para acá ahora bien yo lo que pienso es que nosotros tenemos que poner en equilibrio tal como dice el título del tema es una falta policial o es una falta del ciudadano que es lo que hay aquí que es lo que queremos nosotros como nación queremos una policía que cumpla con la ley y haga cumplir la ley o queremos una policía que actúe a sigún como dicen los viejos si el tipo es un 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 pobre indigente no no tiene no se puede obligar a que cumpla la ley porque el pobre el pobre entonces tenemos que tener eso muy en cuenta porque yo le voy a decir el padre de la familia amado es lo que nos tiene así a nosotros entonces definitivamente él incumplió la ley la policía está cumpliendo la ley eso es cierto ahora la metodología es decir muchas pero Francis te voy a hacer la pregunta a ti también ¿qué tú harías en ese caso? ponga las imágenes para que la gente lo vea cuando están hablando con él él se afeja a los barrotes ¿cómo tú lo despegas de ahí? cualquier policía del mundo lo obliga a quitarse de ahí de la forma como sea porque hay un principio de autoridad que no estamos tomando en consideración y te voy a decir algo ¿tienes que verlo? te voy a decir algo una de las actitudes típicas del dominicano es hacerse loco cuando cuando hay una situación en la que es conveniente hacerte loco no me refiero a hacerte loco como tal si no lo digo en términos figurativos ¿por qué? porque hacerte loco es bueno hacerte que tú no sabes hacerte que tú no estás atendiendo hacerte que tú no viste lo que pasó la policía no puede seguir siendo espérate Francia déjame terminar mi tema Francia espérate la policía no puede seguir siendo un show entonces hay otra cosa el jefe de la policía se puso a estar cantando como gallo y acaba de poner como gallina se puso a estar le diciendo a la policía a mí el que venga con vaina lo extraño y me lo llevo entonces si tú estás diciendo a la policía ustedes tienen que cumplir la ley a como sea no le venga ahora a suspender esa patrulla por el hecho de que actuó como debió de ser esa gente está tratando de convencer a ese idiota óiganme está tratando de convencer a ese idiota de que él está violando la ley que tiene que irse que habría que dejarlo él no quiso entenderlo tampoco el ciudadano aquí se habla mucho de derecho pero nadie habla de obligaciones y deberes aquí se habla mucho de derecho pero nadie habla de deberes ni habla de deberes aquí nadie oye Francia espérate un momentito aquí nadie respeta a la policía aquí nadie respeta a la autoridad aquí se le dice al presidente todas las cosas que se le puede decir a un ser humano y los impropéreos más feos y graves ¿eh? ¿qué pasó? ¿qué pasó? el presidente se ha ganado muchas cosas no de la no oye yo no tengo que mencionarte a tu distinguida madre para explicarte una cosa para decir que tú te has equivocado Francia eso no entonces yo siempre lo he defendido en esa parte exacto entonces aquí pasa eso entonces nosotros tenemos que saber qué sociedad que queremos cuál es la sociedad que queremos y qué cómo debemos actuar yo te voy a decir una cosa yo pienso que la policía ha actuado en este medio de todas estas situaciones ha actuado de manera correcta y te voy a decir algo ustedes no creen que esos policías también piensan para sí mismos carajo yo ando en la calle arriesgando mi vida y la de mi familia para que estos pendejos quieran venir en la calle a querer burlarse de uno piensen eso son seres humanos no son muñecos yo no estoy de desacuerdo con lo que hizo la policía al final estoy en desacuerdo en premiarlo y en darle comida y que lo haga el servicio social tú sabes lo que hizo el jefe de la policía como poncio pilato me lavo las manos eso es culpa de ustedes cuando él mismo era el que estaba pidiendo a sus policías que ejercieran la autoridad y a este señor se puede ver en el video porque la gente lo está viendo que en ningún momento en principio ejercieron violencia con él le están hablando le están pidiendo que se despegue del barrote y que se vaya a montar en el vehículo porque está preso no hay otro hay otro ingrediente en esto que hace ese colmado abierto en toque de queda tener un colmado es que no está viendo la imagen una paca una paca una paca una casa donde él está pidiendo una casa de familia y yo debo decirle señor que si él tiene hambre en el colmedo está dando comida gracias él tiene en la mano una fundita que parece arroz y ella le está pasando algo con aceite la señora de la casa porque es una casa de familia es una casa de familia realmente entonces a él se le está pidiendo que se despegue de los barrotes porque está preso y en ningún momento accedió todo lo contrario se aferra más y entonces de qué forma lo despegan porque si si le ponen un corrientazo con la pistola de corriente también es malo pero si le tiran el gas pimienta también es malo porque que señores ahora y con esto voy a concluir mi parte ahora lamentablemente me doy cuenta no hemos cambiado amado de la sociedad de cuando Jesucristo y la de ahora no hemos cambiado absolutamente nada preferimos a Barrabás que a Jesucristo bueno mira definitivamente la sociedad tiene que saber y estos episodios aunque parecen de mal gusto yo vuelvo y repito la policía tiene muchísimos métodos de someter a una persona a la obediencia oigan esto hay como dicen hay llave hay fórmula de que una persona se pueda mantener después que empieces tú a manipularle una mano donde se está agarrando que no se suelte y eso fue lo que le hicieron justamente eso fue lo que hicieron Francis eso eso es técnica de obediencia de la policía ahora el pueblo que sigue desafiando que sigue desafiando de forma incorrecta está convirtiendo la cuarentena en otra cosa estamos relajando con esto y si seguimos relajando con esto más esfuerzo de autoridades de nosotros con una balsa de tiempo opinando y dando y dando ideas y procurando quédate en casa usa la mascarilla mantén la distancia no va a servir de nada y si esto la policía da el mensaje al final de que le da un fuetazo a otro cuando se tiene en el tiempo de el periodo que tiene la policía el control porque vuelvo y repito he dicho y sostengo que definitivamente el estado de excepción nos quita derechos fundamentales como es el tema del libre tránsito y de la libertad ya a las 5 de la tarde nadie se le garantiza la libertad si no es preso que no lo entiendan lamentablemente vamos a a tener un resultado no muy halagüeño si seguimos en estos canes así mismo es bueno es indudable que hay una situación aquí bastante difícil y lo deslejable es que hay gente que sale inmediatamente a buscar lo que es viral para entonces sumarse al coro y que le den like y que lo vean eso si es grave es una situación ese amarillismo como decía ayer Jan esa actitud de nosotros querer estar aprovechándonos de estas circunstancias eso es peor que lo que pasó ahí en el acontecimiento porque es servirse beneficiarse de una situación como esa para darte tú mismo darte brillo darte darte a conocer que la gente te siga que la gente te dé un like que la gente entienda que tú eres un defensor del pueblo eso es terrible es terrible lo que está pasando en esta sociedad en ese sentido bueno señores la actitud del jefe de la policía del director eso se puede ver como amarillismo también todavía